Ser abrir las puertas de Bellas Artes para un homenaje súper merecido a la señora Silvia Pinal es una satisfacción que me llena de muchos sentimientos. El sentimiento de la admiración, el respeto y lo que para mí representa la figura de la señora Silvia Pinal. Y por el otro lado el amor y lo fan que soy de mi madre. Así es que felicidades mamita por este gran homenaje. Los que ya no alcancen boletos para ir a Bellas Artes van a poner unas pantallas afuera para que puedan estar viendo al momento el evento. Y si no quieren salir de su casa pues lo pueden ver por Canal 22 porque lo va a estar transmitiendo en vivo a todo color momento a momento todo lo que va a pasar en este maravilloso homenaje. Así es que no se lo pierdan. Aquí en mis redes voy a estarles compartiendo contenido de todo lo que va pasando el paso a paso hasta llegar al homenaje del 29 en el Palacio de Bellas Artes.